Hay un lugar donde todo puede pasar Donde siempre podré jugar, imaginar, magia crear Hay un lugar que por mundos me llevará Donde siempre podré soñar que puedo lograr un mundo ideal Zona mágica donde el corazón te regalo al mundo porque quiero ser mejor Zona mágica donde la ilusión va llenando nuestra vida De alegría y de color De alegría y de color Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Sandy Celeste Y hoy, pues ya empezó otro mes, ¿verdad? Estamos en noviembre y vengo disfrazada de la Catrina El día de hoy tendremos un programa muy especial Porque vamos a hablar de la Catrina Del, pues, todo lo que implica el Día de Muertos para México Etcétera, etcétera Fíjense bien El día de hoy traigo un sombrero Mi mascarita Y un cubrebocas Aprovechando el COVID, ¿verdad? Pues traigo el cubrebocas de Catrina Pero me lo voy a quitar, amiguitos No se asusten Esto es un disfraz ¡Hala! Aquí estoy Los veo bien, los veo bien Muy bien Esto ya no me lo voy a quitar Para estar todos en sintonía Hablando de el Día de Muertos ¡Ay! Se me cayó Bueno, amiguitos Vamos a empezar Fíjense bien ¿Qué es el Día de Muertos? El Día de Muertos es una celebración muy especial Que se da aquí en México Su origen es mexicano Esta celebración también se realiza En otras partes de Latinoamérica En el sur Por ejemplo En Bolivia En Argentina En algunas partes de Argentina En Perú Etcétera, etcétera Sin embargo Se cree que sus orígenes Pues son mexicanos De hecho, son mexicanos ¿Y qué creen? Es una celebración En donde todos Todos Se sorprenden, amiguitos Porque normalmente La gente Pues tiende a no hablar de Los muertos, ¿verdad? O de la muerte Sin embargo México tiene esa característica Que nosotros festejamos Disfrazándonos de Catrina Y haciendo alusión A todo este festivo Que es el Día de Muertos Fíjense bien Dice aquí Que nosotros hacemos esta festividad Para honrar a los muertos Tiene lugar los días Uno y dos de noviembre Pero fíjense bien El día uno de noviembre Es pues la festividad De todos los santos ¿Ok? Y ya el dos De los fieles difuntos Que es cuando nosotros Conocemos Todo esto que hacemos Alrededor de los altares de muertos Que ahorita Vamos a estar viendo Fíjense bien En una parte de Argentina Algún Se le da O sea Ay Bueno Ya me hice bolas amiguitos Bueno Primero que nada Les quiero decir Que en México Se considera patrimonio Inmaterial De la humanidad La UNESCO Lo acaba de declarar Así Bueno Lo declaró en el 2008 Que prácticamente Pues ha pasado poquito tiempo Pero Este festejo Se Pues ya se volvió Un patrimonio Inmaterial De la humanidad Y fíjense bien Aquí dice que Hay algunos pueblos El pueblo cariña Que se le domina Acatompo O fieles difuntos A este día Que nosotros estamos Festejando Como el día De muertos Y bueno En México Le damos un valor Muy importante A La Catrina Por eso vengo Ahora disfrazada De la Catrina Ella ha venido De otro mundo Para Creo que algo Anda ahí La Catrina Será Ella ha venido De otro mundo Por los vivos Para llevárselos A ese mundo Pues de los muertos ¿Verdad? Todos La vemos Seria Y con miedo Pero ¿Qué tal Si la calaca O Catrina Quisiera divertirse Amiguitos? La Catrina O la calaca La flaca La huesuda Todos así la conocemos ¿No? Siempre escuchamos Catrina Calaca Huesuda Y nos estamos refiriendo Al mismo personaje Siempre sale todo serio Vestido de negro Con un sombrero Bueno a veces Con flores Como yo traigo aquí Pero ¿Qué pasaría Si la calaca En este caso La flaca La huesuda La Catrina Pues fuera divertida Quisiera bailar Pues yo creo que también Hay momentos En los que En los que la Catrina Quisiera bailar Divertirse Etcétera Etcétera Tú te la puedes imaginar Bailando Disfrutando con sus amiguitos Monstruos O del inframundo Ahí Pues como un baile Pues yo sí Y yo creo que tú también Así que vamos a escuchar Esta canción Alusiva al Día de Muertos Llamada El baile de la calaca Placa, 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 placa Llegó al baile Muy despreocupada Todos se reían a carcajadas Porque creyeron que bailar No iba a poder Y sacó su sombrero Su chaleco Y sus botas Y se puso a zapatear Y se comenzó a mover Aguardo los brazos Aguardo las piernas Y las sacudo una y otra vez Me voy pa' un lado Doy una vuelta Muevo los huesos al derecho Y al revés Este es el baile De la calaca No se te vayan Los huesos a caer Me voy pa' un lado Doy una vuelta Muevo los huesos al derecho Y al revés La calaca Un poco mareada Bailoteaba Mientras sus huesos rodaban Todos la miraban Sorprendidos Porque creyeron Que bailar No iba a poder Y recogió del suelo Todicitos Sus huesitos Y se puso a zapatear Y se comenzó a mover Aguardo los brazos Aguardo las piernas Y las sacudo una y otra vez Me voy pa' un lado Doy una vuelta Muevo los huesos al derecho Y al revés Este es el baile De la calaca No se te vayan Los huesos a caer Me voy pa' un lado Doy una vuelta Muevo los huesos al derecho Y al revés De la calaca Y la calaca también se puede divertir ¿Verdad? Pero en el caso de la Catrina Bueno pues se supone que viene Del inframundo Y viene a llevarte A ti A algún lugar Bueno A los humanos ¿Verdad? No a ti A los humanos Eso es lo que nosotros creemos Y por eso Vemos a la Catrina Caminando por algún lugar Y nos vamos corriendo ¿Verdad? No queremos saber nada de ella Pero a la vez Cuando llegue el día de muertos Pues todos festejamos Y bueno ¿Qué significan Todos los elementos Del altar de muertos Amiguitos? ¿Ustedes saben? Fíjense bien Cuando nosotros Está entrando ya El día de muertos Todos nos preparamos Con muchos elementos Para poder poner Nuestro altar de muertos El altar de muertos Pues es por niveles Tiene agua Tiene sal En fin Tiene muchas cosas Que ahorita vamos a describir Y que todas significan algo ¿Tú has puesto Un altar de muertos? ¿Tus papis? A lo mejor Bueno por ejemplo Yo Para mi abuelita Y ahorita vamos a explicar Por qué se cree O se pone la foto De ese ser querido Y qué es lo que tienes Que poner ahí En ese altar Para que ese ser querido Pues esté cerca de ti Vamos a ver Todos estos elementos Poco a poco Fíjense bien Primero tenemos por ahí El agua Ah, para esto ¿Tú sabes para qué Se pone el altar de muertos? Pues es para Suponer Que esa persona querida Va a bajar Del inframundo Más bien Van a venir del inframundo Y van a llegar A la tierra Y van a poder estar En contacto con nosotros Entonces Fíjense bien Los elementos Que nosotros Podemos tener En un altar de muertos Son los siguientes Agua Veladoras y sirios Bueno El agua Significa algo Ahorita vamos a ver Las veladoras y los sirios ¿Tú los has visto? Pues son las velas grandes Que están así como que Redonditas Esos son los sirios Y la veladora Que está en un vaso Incienso El incienso También los has visto amiguitos Son como unos palitos así Que lo prendes Y empieza a desprender Un olor ¿Verdad? Y ese olor va a variar No lo traje Porque anduve Muy ocupada Y no pude comprar las cosas Pero les prometo Que el otro El próximo programa Pues voy a tratar De traer esos elementos Para que los conozcan Y los vean Ok Luego también hay Nube y Alelí ¿Por qué? Porque el Alelí Da un olor muy rico Pues es una flor Luego tenemos también Un arco de flores Que ahorita vamos a ver Lo que significa La fruta La cruz Un pan Pan de muerto Que todos conocemos O que todos hemos comido ¿Verdad? El pan de muertos Un petate ¿Tú sabes lo que es un petate? No sabes lo que es un petate Ahorita que lleguemos A esa parte Vas a saber Lo que es un petate Y por qué se debe de poner En el altar de muertos Fotografías de los difuntos En este caso Pues yo Mis abuelitos Por ejemplo Comida guisada ¿Qué comida guisada Vas a elegir? A ver ¿Tú cuál elegirías? Ah Pues va a depender De lo que le gustaba A ese difunto Que tú quieres Que venga y te visite ¿Verdad? Bueno Calaveritas de azúcar O chocolate Que no traje Pero todos Las hemos visto Son como las que están Aquí atrás de mí Y Escuinkle Que es como Ese es como un No todos lo tienen Bueno yo no lo he visto En todos Pero es como un Un perro Que ahorita vamos a ver Que te ayuda A cruzar al inframundo Que te ayuda Y que te facilita Esa llegada A ese inframundo Y bueno Por supuesto La sal Pero La calaca ¿Por qué la calaca Amiguitos? Como dijeron ¿Por qué calaca? ¿Por qué? ¿Por qué se representa La calaca A ese ser Que viene del otro mundo Y nos lleva? Pues porque nosotros Cuando morimos Pues tenemos todos Nuestros huesitos ¿Verdad? Adentro Y se supone Que te conviertes Pues en nada Y los huesos Ahí están Entonces Esos huesos Son los que representan Nuestra calaca Nosotros mismos Entonces la catrina Está hecha de huesos Porque se supone Que fue Alguna vez Un humano ¿Verdad? Como esta que tenemos aquí Que ahí la tenemos Y que es todo Nuestro esqueleto Entonces Si no tuviéramos huesitos ¿Te imaginas De qué sería la catrina? Pues de pura carne ¿O qué? Pero no Nosotros tenemos huesos Y por eso la catrina Es de los huesos Lo que está dentro De nosotros ¿Tú te sabes Nuestros huesos? Es muy importante Amiguitos Aprenderte Los huesitos ¿Conoces todos Los huesos De nuestro cuerpo? Bueno Pues si no los conoces Vamos a dar un repaso Con esta canción De los huesos Ah bueno Todavía no llegamos A la canción Primero les voy a platicar A ver O si Ya me confundí toda Déjenme ver Ah no Si, si Si era la canción De los huesitos Para posteriormente Pasar a todos Los elementos Que hay Se me hace Que ahí anda la calaca Me quieren llevar Ay no Que miedo Pero bueno amiguitos Vamos a escuchar esta canción Que se llama Los huesitos Vamos a dar un viaje Por el cuerpo Para conocer Los huesos Vamos todos juntos A nombrarlos Y así poder memorizarlos Empezamos con la cabeza Cráneo 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 Y así poder ir señalando Continuamos Continuamos Con el hombro Clavícula Amóplato Amóplato Clavícula Amóplato Y seguimos Con el brazo Húmero Cubito Radio Vamos a dar un viaje Por el cuerpo Para conocer Los huesos Vamos todos juntos A nombrarlos Y así poder memorizarlos Continuamos Con la pierna Fémur Tibia Peroné Fémur Tibia Peroné Ahora que ya conoces A los huesos Yo te reto A recordarlos Y cuando los vaya yo diciendo Los señalas en tu cuerpo ¿Listos? Homo Plato Fémur Tibia Húmero Clavícula Cráneo Cubito Peroné Radio Cráneo Creo que el sueño Nos ha ido el tiempo Y este juego Se ha acabado Pero yo quiero Felicitarte Porque los huesos Ya te sabes Ay, amiguitos Qué divertido Ya te sabes Entonces Todos los huesitos De tu cuerpo Bueno, no son todos Hay muchos más Pero esos son Los más grandes Y los que podemos ver Y que vemos en la calaca Miren, aquí está la calaca La podemos ver Este es el Homóplato Es el que está aquí atrás Este es la clavícula Este es el Ay, amiguitos Ya me lo sabía Ya se me olvidaron ¿O qué? Bueno, este es el fémur Este es la tibia Y el peroné Este es el cubito El radio Y este es el húmero ¿Verdad? Y por supuesto El cráneo Todos tenemos Esos huesos Que son unos De los más grandes Representativos De nuestro cuerpo O de nuestro esqueleto Entonces Fíjense bien ¿Qué pasaría? Pues se pasa Que la Catrina Al tener esos huesos Pues nosotros La representamos así Como si fuera Pues un ser Que viene del inframundo Y que solo le quedaron Los huesos ¿Cuáles huesos? Pues los huesos Que todos tenemos Adentro de nuestro cuerpo Y fíjense bien Ahora sí Vamos a empezar A revisar Los elementos De un altar de muertos ¿Cuáles son esos elementos Del altar de muertos? El agua Pero cada uno Tiene un significado Yo le puedo poner Agua, sal Flor de serpazúchil Pero si no me hace El significado Pues para qué lo quiero ¿Verdad? Me van a faltar cosas Entonces es importante Saber Qué significado Tiene cada uno Por ejemplo El agua Si nosotros ponemos agua Amiguitos Es el reflejo De la pureza Ayuda a mitigar La sed del alma Que viene de un largo camino Y también fortalece su regreso Y también fortalece su regreso O sea Viene el alma Que nosotros estamos esperando Toma su agua Puede estar con nosotros Y cuando ya se tiene que ir El agua le da fuerza Para volver a regresar A donde vino De donde vino Más bien Veladoras Veladoras y sirios Su flama Porque acuérdense Que la veladora Pues la tenemos que prender El sirio también Entonces dice Su flama Es la luz La fe Y la esperanza Que guía en este Y el otro mundo A esa alma En algunas comunidades indígenas Cada vela Representa un difunto O sea Si son cinco difuntos Por ejemplo Si yo tuviera Pues por ejemplo Mis cuatro abuelitos Que ya no estuvieran Entonces yo tendría que poner Cuatro velas Una vela Para cada abuelito ¿Verdad? Muy bien Si los sirios Tienen algún motivo morado Significa duelo O sea Dolor Acuérdense que Así como este morado Pues significa dolor Duelo Si se colocan En forma de cruz Implica Los cuatro puntos cardinales Que orientan el camino Del ánima a su casa Yo los he visto amiguitos En forma de cruz Y es cuando Se supone que el ánima Pues llega A su casa Les va a orientar Hacia su casa Ok El incienso ¿Se acuerdan que les dije Que era como un Un palito Que tú prendes Y huele bien rico Huele de muchos olores Entonces Dice Es una fragancia De reverencia Que limpia y purifica El ambiente Además Ahuyenta los malos espíritus Si nosotros ponemos Un altar de muertos Pues ¿Qué estamos llamando? Pues las almas ¿Verdad? Entonces las almas Pues son como los espíritus Y se supone Que este Ayuda a evitar Que lleguen Los malos espíritus Y solo van a llegar Las almas De nuestros seres Queridos Para eso Para eso es el incienso Luego está En cempasúchil La flor Esas flores amarillas Bueno No son muy Muy parecidas A las que está atrás Porque la flor De cempasúchil Tiene como más así Pues muchos pétalos ¿Verdad? No la traje Pero ustedes Búsquenla Y ahí la pueden encontrar De hecho creo Que les están pasando Imágenes con eso Fíjense bien Es una flor Que por su olor Y color Dirige a las almas También a nuestro hogar Junto con las velas Que le van a señalar El hogar Pues también Se llena de flor De cempasúchil ¿Para qué? Para que llenes O guíes A esa alma Hacia su hogar Luego sigue El aleli Y la nube Sus colores Se complementan Con la flor amarilla O sea con la flor amarilla Que es de cempasúchil Como los colores Que tenemos atrás Esa es la flor Bueno se parece A la flor de cempasúchil Y luego dice Que se complementan Por su pureza Y ternura Acompañan Al alma De los niños Es decir Cuando un niño Pues queremos que Venga a nosotros Bueno pues nosotros Ponemos el aleli Y la nube Para que no se sienta solito Y bueno El arco Es un arco Cuando nosotros Ponemos un altar De muertos También hay un arco Así grandotote Lleno de flores Amiguitos Y dice que ese arco Se adorna con flor Precisamente De cempasúchil Y fruta Representa la entrada Hacia el inframundo O sea que es Como el lugar Entre la tierra Y el inframundo Pasando por ahí Ya estás en otro lugar Para eso es La cruz Un elemento introducido Durante la evangelización Se coloca En la parte superior Del altar A veces está formado Con ceniza Otras con sal O pétalos De cempasúchil Que yo también Lo he visto con sal Y con ceniza también Lo he visto Y está rodeado Con cempasúchil Así Con velas Muy bien Luego tenemos El pan Amiguitos El pan de muerto Que no puede faltar En los altares Pues representan La fraternidad Y ese es El pan Que normalmente Es de muerto Bueno ese es el que yo he visto Mucho que lo ponen Luego el petate El petate ¿Qué es eso? Y algunos lo tienen O no lo tienen Todos lo tienen Hay que poner atención Pero bueno Sirve para El descanso De las ánimas Si las almas Vinieran Amiguitos Y están Muy cansadas Pues pueden descansar En ese petate El petate Es como una tela O bueno También está hecho De algunas Un material Que no te sé explicar Es como unas Ramitas ¿Sí? Y lo pones Como si fuera Un colchón Bueno no tiene colchón Pero más o menos Y ahí se pueden Recostar Y bueno Ese es el petate Y luego dice Ah bueno En este caso Fíjense Sirve para el descanso De las ánimas En algunos hogares Se usa como mantel Para poner los alimentos Es lo que les digo Que es como una telita A lo mejor puede servir Como mantel Y esto amiguitos Cuando las almas bajan Y están cansadas Y se van a dormir ahí Y luego van a probar El agua Que les pusimos O el pan de muerto O algún alimento Que nosotros hayamos puesto Pues me trajo Un recuerdo Muy interesante De otra canción Amiguitos ¿Se acuerdan De la canción De El fantasma? El fantasma Que se encuentra Con un amiguito Y que está muy triste Y el amiguito Le lleva agua Y le lleva abrigo Para que el fantasma Ya no esté tan triste Oh Este es un ánima ¿De dónde venía Esa ánima De ese fantasma? Ánima también Se le dice A las almas Bueno Vamos a escuchar Esta canción Que se llama El fantasma En esa casa Vacía Se oyen Ruidos Extraños Dicen que habita Un fantasma Desde hace Muchos años Se me ocurrió Ir a verla Pues yo no creo En esas cosas Pero al abrir La puerta Me pareció Ver una sombra Y caminé Muy despacio Cuando escuché Un lamento Parecía Parecía Que alguien Lloraba Era Un triste Fantasma Fantasma ¿Por qué lloras así? Dime ¿En qué te puedo Ayudar? Estoy Aquí Aquí ¿Acaso no tienes Miedo de mí? Pues todos me temen Sin saber Que tengo hambre Frío Y sed Te prometo Que algo yo haré No quiero verte Nunca sufrir Por ti Vendré Me encaminé Hasta mi casa Por ropa Comida Y zapatos Luego fui Donde el fantasma Que ya Me estaba Esperando A mi casa Yo te llevaré En mi cuarto Te puedes quedar Triste Ya no estarás Y desde entonces Es el fantasma No tuvo hambre Ni frío Pues se quedó En mi casa Y ahora Somos amigos Pues qué interesante está Esta canción del fantasma Amiguitos Y así Como ese fantasma Tenía hambre Tenía frío Se sentía solo Y no tenía dónde dormir Para eso Son los altares de muertos Los ponemos Y esas almas Que nosotros estamos esperando Que vengan ese día Pues pueden Descansar Comer Y llenarse de fuerzas En nuestro altar de muertos Por eso es importante Cada cosa que le pongamos Como el agua Que ya mencioné Que significa la pureza Como la flor De ser pasúchil Como la cruz Que formamos Porque todo Tiene un significado Y bueno Continuando Con lo que habíamos Dicho ¿Qué sigue después De poner el petate? Pues sigue La fotografía del difunto ¿Y eso qué significa? Que si tienes una fotografía De esa persona Pues la tienes que poner En el caso de mis abuelitos Pues ahí las puse ¿Verdad? Y ahí están ¿Para qué? Pues para que estén presentes En ese altar Y sepan Que el altar Fue para ellos Luego La comida guisada Para que los espíritus Se alimenten De los aromas De los platillos Que fueron sus preferidos Fíjense Sus preferidos Por ejemplo A mi abuelita Le gustaba mucho El chorizo Pues yo le pongo chorizo Claro que también Hay pan Y está el agua Y están todos los elementos Pero por ejemplo A mi otro abuelito Pues le gustaba mucho El café Pues entonces Yo le dejo Una taza de café Y así Tú puedes Ver Cuál era la comida Favorita De ese ser querido Que ya no está Con nosotros Pero que nos cuida Desde otro lugar Y entonces Ellos vienen Y disfrutan Todo lo que les pongas Por supuesto Lo que más Les gustaba Y bueno Luego pasamos A las calabritas De azúcar Si siguen Las calabritas De azúcar Pues éstas Aluden a la muerte Y siempre deben De estar presentes Pues tú sabes Cuáles son Se quedan ahí Para adornar Y bueno Son de azúcar ¿A quién no le gusta El azúcar amiguitos? A todos ¿verdad? Entonces a los muertos Pues obviamente A las animas que vienen También les puede gustar Y dar fuerza Y bueno Luego seguimos Con el escuincle Compañero De las almas Quien las ayuda A cruzar El caudaloso río Chicohuapán El último paso Para llegar a Mictlán Esta es una leyenda Amiguitos En otras leyendas Por ejemplo En las griegas También existe Un perro Guardián Que es el que te ayuda A cruzar un río Para llegar al inframundo Si tú te has portado bien Si has hecho buenas obras Ese perro Te va a ayudar Pues a llegar Sano y salvo Si no Pues se supone Que el perro Como que no es muy agradable Contigo No es muy bueno Y entonces no puedes cruzar Esta pues es como Una leyenda muy parecida Donde las ánimas Se dejan acompañar Por este escuincle ¿Quién los va a llevar A cruzar ese río Para llegar al Mictlán? ¿Ok? Esa es una leyenda mexicana Y bueno La sal El elemento purificador Que ayuda al cuerpo A no corromperse En el traslado Es decir Esa sal Le va a ayudar A esa persona Que ya es Ahora es un alma Pues a que no se corrompa Durante su trayecto Hacia el inframundo Es la parte esencial De la celebración De muertos Se cree que las ánimas Regresan a disfrutar De los platillos A probar la fruta Y a contemplar La flor de cempasúchil Que se les ofrece De esta forma Vivos y muertos Se reencuentran En una dimensión Que les permite convivir ¡Ay! ¡Qué padre amiguito! Yo sé Que ya fue el día de muertos Fue la semana pasada Pero no nos tocó programa Entonces por eso Espero que ya Hayas disfrutado De esto Y que ahorita Estés disfrutando De lo que significa Para que el año Que tengas que hacerlo El año que viene Pues lo hagas muy contento También hay otro elemento Que se me estaba pasando El papel picado El papel picado Son dibujos y figuras De gran diversidad El papel picado No puede faltar En los altares ¿Por qué? Porque es lo que le da Gracia mexicana A ese altar Bueno Y siguiendo con este mismo Misterio amiguitos Misterio De todo lo que es El día de muertos Vamos a contar Nuestra historia de hoy Que esta historia También está dividida En cuatro capítulos Y estos cuatro capítulos Son los cuatro domingos De noviembre Que vamos a estar aquí Leyendo Porque todo el mes Lo vamos a dedicar A conocer nuestras Leyendas mexicanas Y cuentos inéditos Bueno Como es este Que voy a contar Este cuento Se llama La Catrina Que no quería hacer Su trabajo Y es de la autoría De Sandra Castillo Lo voy a contar Y nos vamos a quedar En continuación A ver qué les parece Para que cada domingo Lo estemos leyendo Bueno Fíjense bien Hace muchos Muchísimos años Cuando las leyendas Cuando las leyendas Empezaron a cobrar forma Se hablaba De la leyenda De la Catrina Ese ser del inframundo Que venía por ti Cuando llegara La hora de partir La Catrina Tenía un poder Sus huesos Eran mágicos Pues la primer Catrina Fue enterrada En tierras De Guanajuato Donde los huesos Se conservaban bien No se destruían No se hacían polvo Pero no solo eso Ese bosque De Guanajuato Había sido habitado Por seres Mágicos Que ya no estaban Pero Que habían dejado Una magia Impregnada En la tierra Esta magia Migró hacia Los huesos De la primer Catrina Haciendo que se Levantara De la tumba Y sabiendo Que su trabajo Sería Ir por esas Ánimas Moribundas De México Para llevarlas Al inframundo Pero Una sola Catrina Podría Con tanto Trabajo Imagínense Somos Muchísimos Amiguitos Una sola Catrina Iba a poder Con todo Trasladarse De aquí Para allá Uff Que gran Tarea Y en poco Tiempo Para poder Cumplir Siempre La Catrina Estaba Muy estresada Pues no le Alcanzaba El tiempo Para descansar Aunque sea Un momentito En su tumba O hacer Por ejemplo Pan de muerto Cocinar Escuchar Música Un huevito Algo Lo que sea Pero no podía Disfrutar Porque tenía Muchísimo Muchísimo Trabajo No le alcanzaba El tiempo Un día Se preguntó ¿Quién me sustituirá Cuando yo me jubile? Mmm ¿Me podré jubilar? Dijo Porque pues ¿Cómo se va a jubilar? ¿Quién la contrató? ¿Verdad? O sea ¿Cómo? Entonces Dice ella Pero si me jubilo Pues Pues ya estoy muerta ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo jubilar? ¿De qué me jubilaría? ¿Y quién me va a sustituir? Si yo ya estoy muerta Así que No me puedo morir Otra vez ¿Qué voy a hacer? Si estoy yo sola Y no me alcanza El día Para cumplir Con mis tareas Entonces ¿Qué hago Para hacer más fácil Mi trabajo? A lo mejor Debo elegir A alguien que me ayude O A lo mejor Elegir Pues gente moribunda Y que alguien me avise Contratar a alguien que vaya Me avise De la gente moribunda Para yo ir por ella O ¿Cómo le hago? Porque no me puedo Dividir en tantas partes Me canso Mucho O mejor Las contrato Como catrinas Y que me ayuden En todo México Voy Escojo varias almas Que se hagan catrinas Y así ya somos bastantes Y me pueden ayudar A hacer Mi trabajo Pero ¿Cómo las voy a contratar? Fíjense amiguitos Y tenía razón ¿Cómo las iba a contratar? Pues deben de ser como ella Ella era mágica Pues sus huesos No se deshicieron ¿Por qué? Porque tenían una magia Y su cuerpo Más bien Todos sus huesos No se deshicieron Precisamente Porque Fue en una tierra De Guanajuato La tierra mágica Entonces Pues Ella tenía Ese don Entonces ¿Ella qué hizo? Decidió escoger Algunas almas moribundas Y en ellas Poner un pringuito De la magia De los huesos Y una pizca De tierra De Guanajuato Para que se conservaran Como ella Se había conservado Así Esas almas Al ser enterradas Conservarían la magia Y podrían levantarse De su tumba Como ella Uy Qué medio amiguitos Imagínense Que se fueron a levantar Y que ya hubiera Varias catrinas Y van a venir por nosotros Uy Pero bueno Antes de continuar Con este cuento Vamos a escuchar La siguiente canción Titulada Dos brujas Dos brujas Me perseguían Dos brujas Querían mi vida tomar Entre las dos Trampas me ponían Entre las dos Me hacían llorar Querían robar mis sueños Matar mis ilusiones Pasear todo mi cuerpo Llenarlo de temores Pero no saben qué Soy libre y no tengo miedo Soy fuerte y las venceré Mi magia viene de adentro Nada ni nadie me hará ceder Así que alija El mal se revertirá Así que alija Placimarme ya no podrá Un día me acorralaron Con su malvado poder Y aunque casi lo lograron Nada me pudo vencer Querían robar mis sueños Quieren robar mis sueños Matar mis ilusiones Pasear todo mi cuerpo Llenarlo de temores Pero no saben qué La magia que yo poseo Es más fuerte que el rencor Más grande que mi lechicero Su luz brilla como el sol Así que alija El mal se revertirá Así que alija Placimarme ya no podrá Dos brujas volando en su escoba Mi alma se quieren llevar No importa cuántas maniobras Nunca lo lograrán Así que alija El bien siempre triunfará Ay, amiguitos Y bueno, vamos a continuar con el cuento Recuerden que las canciones las pasamos Para distraernos un poquito Meternos en el mundo mágico Y seguir con lo que estamos haciendo Y bueno, ¿en qué nos quedamos? En que, pues, la Catrina quería contratar a alguien más ¿Se acuerdan? Y elegir almas Y ponerles un pringuito De la magia que ella tenía Y un pringuito de la tierra de Guanajuato Donde fue enterrada Para que esas ánimas tuvieran Lo mismo que ella tenía Ese poder Todo iba muy bien El plan de la Catrina Parecía infalible Ella tenía que ver a los ojos A las almas elegidas Tenía que verlas a los ojos Y así depositar ese pringo de magia En sus huesos Normalmente las almas le decían que sí Ella iba, las tomaba Y hablaba con ella La miraba Y las ánimas decían Normalmente Hasta que llegó el día En que un alma Deambulaba por el cementerio Pues sentía mucha felicidad Y libertad Imagínense un alma libre Volando por todo el cementerio Feliz Feliz de estar ahí Y entonces la Catrina la miró ¿Y qué pasó? No se pierdan El próximo capítulo De esta historia La miró Se le quedó viendo Y le va a proponer Este trabajo ¿Será que esta alma feliz Dirá que sí O dirá que no? Y si dice que no ¿Cuáles serán las consecuencias? Lo sabremos el próximo domingo Amiguitos Pero fíjense bien Ahora que nuestro programa Ya llegó a su fin Me voy a despedir con esta calaverita Fíjense bien Bueno Antes de decir la calaverita Les voy a decir que si ustedes quieren Que yo lea una calaverita Tuya De tus papás De tu familia Lo que tú quieras Puedes mandármela A TiaSandyCeleste Arroba Gmail Punto com Así ponle TiaSandyCeleste Sandy con Y TiaSandyCeleste Arroba Gmail Punto com Y me mandas La calaverita que tú quieras La voy a leer En los próximos domingos Recuerden que entre más pronto Mejor Porque Pues si son muchas O si me la mandas Después de tiempo Ya no la voy a poder leer Entonces es muy importante Que la mandes Si ya quieres hacerlo Mándala en este momento Y en el próximo programa Lo leeremos Y también pon Si quieres que mandes saludos O De que se trata la calaverita Y por qué la escribiste Y tu nombre Que no se te olvide Muy bien Voy a despedirme Con esta calaverita Antes de decir Adiós Bye bye Estaba la tia Sandy Celeste Muy contenta En su programa Nos contaba Algunos cuentos Y de alegría Se regocijaba Cuando de pronto Llegó la calaca Ha llegado tu hora Le dijo Así que agarra tus cosas Pero No he contado El final Y los niños Se van a decepcionar Entonces Tómate unos segundos Anda El final de tu cuento Te dejo contar Y la tía Sandy Contó lentamente El final Pero de la muerte No se pudo salvar Pues al cementerio Con la Catrina Finalmente Fue a dar Ay amiguitos Bueno Yo soy Sandy Celeste Este programa Está transmitido En Ciber TV Con todos los elementos Que vemos aquí Que por cierto No los mencioné Antes de empezar Está Cleto Está Simbopogon Está Cachito Está el Bucaro Mágico Y estamos hablando De el mes de los muertos Del día de muertos Yo me despido Recuerden Que Les mando Un abrazo Y que tienen que sonreír Toda esta semana Disfruten Este día Hasta pronto Adiós Bye bye Mañana Será otro día Adiós Bye bye Nos tenemos Que marchar Y tú Irás Corriendo A hacer la tarea Y yo Iré A ayudarle A mi mamá Adiós Bye bye Qué tierna Despedida Adiós Bye bye Un besito Te daré Y tú Irás Corriendo A hacer la tarea Y yo Iré A ayudarle A mi mamá Adiós Bye bye Mañana A hacer otro día Adiós Bye bye Nos tenemos Que marchar Y tú Irás Corriendo A hacer la tarea Y yo Iré A ayudarle A mi mamá Adiós Bye bye Adiós Bye 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 Chau!